y perfecto buena gente como están soy android y pues y bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión muchachos tenemos contenido del data para 3.0 de p 2021 ya salió y hace poquitos no yo que se usen a dos horas tres horas por ahí está peso casi 1,2 gigas un poco por bueno por ahí estaba no y viene con muchísimas cosas te las voy a mostrar absolutamente todo ya tengo aquí todo recopilado ya sé dónde me voy a manejar para que se haga más o menos dinámico este contenido mostrarlo pero antes de comenzar muchachos recuerden todos apoyar este vídeo con su like y su suscripción en el canal para más contenido así también en el comentario que le estaré dejando como fijado por los beneficios interesantes que tienen todos ustedes como suscriptores bueno empezamos con gracias a todas las personas recuerden de que este es un directo aquí hago frecuentemente directo si quieren ver después porque ya cuando ya es directo este resubido será un resumen entonces si quieren ver el directo entero con el chaco en vivo y con muchísimos otros beneficios delen en el botón de unirse que está al lado del de su suscripción y háganse miembros por acá empezamos con caras muchachos vamos a ver las más importantes por ejemplo te voy a nombrar de la jupiler pro league cuáles son las que se actualizaron tenemos henry van crott bruch del rsc rsc anderlecht landry y mata del rsc anderlecht anderlecht mejor le digo anderlecht y solamente voy a mostrar la de y mata porque el otro la verdad es que me da igual ciertas caras a ver siendo sinceros no nos interesa la mayoría no lo busco no lo encuentro de y mata aquí no está de y mata le actualizaron su cara muchachos esta es la nueva cara de y mata también del bruch del club brujas y actualizaron la cara de diata y de hent en esta misma liga actualizaron la cara de plasto en la 3 f super liga actualizaron la cara de carl johan johnson que está en el copenhagen vamos viendo porque solamente es uno este me parece que el copenhagen la verdad carl johan son de este se parece al al nombre de no aquí no es al nombre de san andrés ahí es este debe ser y tengo aquí johan johnson ya este es el arquero no lo había visto lo tenía aquí al frente y lo veía por otro lado bueno tenemos acá en la premier league cuáles son los jugadores que actualizaron su cara lo tengo sin option file porque mañana llega bueno mañana sí sí mientras cuando estén bien bien este vídeo sería mañana llega la opción fue el definitivo v3 con todo actualizado todo licenciado y hasta con las leyendas de este de tapa 3.0 incluidas así que esperen los muchachos estar brutal en este primer league actualizaron la cara de connolly del britain of avión y el chilewell del chile si es así lo vamos a ver solamente te dije que vamos a ver los importantes chilewell este actualizaron su cara y también actualizaron la cara de van anjol del crystal palace van anjol vamos a verlo van anjol muchachos también tenemos cara del de diñe del everton es así lo vamos a ver diñe si no esta sí está actualizada actualizada sí sí vi el cambio tiago de liverpool a tiago le quitaron los tatuajes vamos mostrando a todos los retas y lo que no había pasado en el dlc le quitaron las 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 los tatuajes a todos los jugadores que eran de equipos partners que los mantenían y pues ya se fueron no se ven se dan cuenta no tienen los tatuajes a ver si entra un ratito no tiene todo no tiene de todas este hago muchachos kyle walker del manchester city actualizaron su cara vamos viendo la y todo el contenido muchachos lo mostramos todo el contenido vamos en orden no se preocupen que mostraremos todo hasta balones botas marcos ojo del manchester united le añadieron tatuajes vamos viendo a la defensa de del club inglés aquí está miren esos tatuajes papu a ver miren ostia mira está bien en el cuello también el diamante vale vale para clipe vale para clipe que se mueve la balanza y perfecto vamos con raíz de west hand united también la actualizaron su cara este es west hand raíz pero y como se llame igual de hacer nelson se me do de wolver hampton le quitaron las tatuajes este es otro de los jugadores que sufrieron pérdida de tatuajes lo ves no está que veré seguimos muchachos otra liga skype championship y actualizaron la cara de ben shift del coventry city y de simón slugas de luton town ni siquiera lo voy a ver no me interesa liga 1 jonas omlin del montiel montpelier actualizaron y jeremy doku del state renaise no no me interesa vamos con la serie a la serie a le quitaron los tatuajes del inter a arturo vidal del inter aquí tenemos sin tatuajes sin tatuajes muchachos sin licencia y sin tatuajes que más se puede pedir a la vida porque no percibe la desgracia muy bien también en este en esta liga italiana en la juventus le actualizaron la cara a gianluca fravota fravota lo dije bien si fravota a ver fravota donde estas fravota todo este contenido muchachos recuerdan que lo tienen en el twitter de editemos pez en su página web les recomiendo seguirlo editemos pez unos fracos este fravota también actualizaron la cara de weston mckenny mckenny y acá esta no sé si se pronuncia así me disculparán si lo pronuncio mal estoy viendo directo a los que a los que sé que le quitaron la los tatuajes o sé que le cambiaron la cara por si acaso no estoy improvisando muchachos si no muestro es porque no actualizaron su cara y si no lo menciono no a francesco francesco acervi de lazio también le actualizaron su cara francesco acervi aquí estás acervi acervi como te llames antonio mirante del as roma también le cambiaron la actualizaron su rostro como es que se llama mirante antonio mirante donde estás mirante no te veo estoy ciego tal vez no lo veo donde está mirante no está aquí no no está aquí creo que porque no está actualizado porque justamente le quité la opción fall y como no de cansa actualizar en vivo y ahorita todavía no se puede utilizar en vivo porque está de mantenimiento me parece que por eso no en la misma roma también a borja mayoral actualizaron su cara a ver si ahora ya con mayor aquí está borja mayoral está todavía en el real madrid según esto ya puede ser que no lo tengo actualizado no hay ganse actualizar muchachos y roger ibáñez ese ibáñez también lo vamos buscando y aquí está mi bañez qué vergüenza vamos siguiendo muchachos este eres difícil bien actualizaron el edificio a ver déjame volverla donde estaba muchachos no sabían eso me gusta más de 100 personas su me gusta y hacerse miembros que están en la posibilidad de anto los beneficios a ver tenemos en heredín y si per sur del ajax o a la que sienten el equipo aquí está aquí está su vez del ajax actualizaron su rostro también a timo lester del azeta luís inés sinisterra del fall en or copcu de feijenor y anita del rkc wadwick en la liga nos quien actualizaron en la cara de la liga nos está henry bus del belenense se está solo los nombres no los muestro porque no me parece de consideración para mostrarles igual ustedes me avisan cuáles quisieran que yo les muestre y tenemos también a sergi oliveira del porto a del tarap del benfica y al vecino riotaro del río ave dale me voy a ver el de benfica me voy a ver a tarap acá está tarap este es el que le actualizaron su cara muchachos y me voy a ver el del porto que también actualizaron su cara está sergio oliveira perfecto en la liga rusa quien actualizó muchachos tenemos a andrey semenov a ver vamos a ir a la liga rusa andrey semenov a believ del arsenal tula a shunin del dinamo moscú a jonov de trasnodar a petrov de trasnodar a shanav del sochi abakab del esparta de moscú a chistakop del zenik ese sí lo único que lo voy a ver es eso no me llama la atención los demás y a karabait del zenik a esos dos ya a esta karabait muy bien y a chistakop me voy a acordar cuando no los veo es que están tantos nombres tan raros ya por ahí está chistakop búsquenlo igual no me interesaba tampoco de la liga escocesa a forrest del celtic le actualizaron también su rostro de la selección escocesa forrest, forrest, forrest como se pronuncien acá está a forrest este pana le actualizaron su cara y actualizaron también le incluyeron alfredo morelos de langers el colombiano si no estoy mal es colombiano morelos si colombiano muchachos tenemos nueva cara e incluido en este pez 2021 luego vamos a ver el gameplay también luego vamos a ver el gameplay en la liga santander le quitaron los tatuajes a luis suarez en la liga santander lo estoy buscando desde barcelona jajaja le quitaron los tatuajes a luis suarez ahí está sin tatuajes muchachos y en barcelona que justamente ellos estaban en barcelona le incluyeron tatuajes a carles aliña ¿no? tiene tilde a ver déjame mostrártelo rapidísimo porque igual está medio escondido ese que está ahí en el brazo ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? ese es el tatuaje que le incluyeron nuevo a perdi del fútbol de barcelona también atolezaron su rostro que ese es el primero que empezamos este flip a Ronald Araujo del barcelona aquí está Ronald Araujo del barcelona y el Ray Kittich del Sevilla también le quitaron los tatuajes ¿qué tal les parecieron estas caras muchachos? no sé si me parecen relevantes de comentar lo hicieron bien ¿no? ¿qué tal les parece ustedes? me lo dicen en los comentarios dice el gameplay cambió es muy rápido no me gustó la verdad no sé ¿cómo vas a olvidarte de Godse Konami? sí eso ya mismo lo menciono justamente luego que iba a ver iba a ver a del Sevilla que le quitaron a Araujo los tatuajes no hay tatuajes y a Silesen Silesen del Valencia también actualizaron su cara vamos viendo la cara de Silesen miren ya está todo en más lado muy bien de la Liga 1-2-3 actualizaron a Xavi Torres de la Super League Turca actualizaron a Sidney San a Pantilimón a Subotic déjame revisar eso por ejemplo Pantilimón Subotic del Denizli Sport aquí lo tenemos a Subotic muy bien y Pantilimón está acá arriba también aquí está Zika Lech del Koniosport actualizaron y Amelham del Riesel Sport otros equipos europeos Trish Richards del Bayern Munich lo cambiaron también vamos viendo esto de Ries Richards de Defensa Central del Estado de Estados Unidos muy bien a Jamal Musiala Musiala también actualizaron su cara este no lo veo por aquí aquí está 17 añitos inglés y a Jerome Boateng mire ese pelito mire ese pelito muchachos que lo han puesto curioso 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 Andrew para cuando el off definitivo mañana? porque ya estamos ah no todavía no estamos viernes estamos jueves el viernes el viernes lo subo lo pudiera subir mañana pero no quiero subir dos videos al mismo día mañana se viene el video de que ya lo grabé de este contenido que les estoy mostrando ya lo grabé ya hice el video que mañana lo verán igual este bueno lo grabé el audio todavía no edito el video este de aquí también actualizaron a Orsic a Shabanov a Karabert y a Mosopus del otro equipo europeo del Brasileiro ah solamente actualizaron una cara la cual es Abel Hernández que está en el Internacional Portugalero tenemos la cara de Abel Hernández en el juego miren esa carita actualizada y también de Juventud de Carlos Eduardo de la serie B actualizaron su cara vamos a verlo Carlos Eduardo Carlos Eduardo no está aquí actualizado esto no lo veo acá está Carlos Eduardo a ver qué pasó con la music vamos con el camino de la música perfecto listo Carlos Eduardo y de ahí esas son dos ya me había cansado ya de nombrarlas y esas son dos leyendas hay muchas que no te las puedo mostrar aquí pero las tendrás en la opción fue el definitivo pero es que sale el viernes el viernes las saco muchachos ya lo tengo hecho prácticamente solamente tengo que verificar de los uniformes que no hayan incluido cosas y justamente hablando de eso de los uniformes antes de los uniformes te comento rapidísimo cuáles son las leyendas no trajeron a Elber a Rivaldo del 2001 a Iniesta del 2015 al Niño Torres del 2015 que el Niño Torres este si le cambiaron algo le cambiaron su peinado a Xavi del 2010 trajeron a Paul Gascoigne a Ryan Yeats a Thrive del 1978 a Fran Rickard del 90 que simplemente el único cambio que hay es que le incluyeron un collar o sea es la misma cara que siempre conocemos a Rickard solamente un collar Van Basten del 92 lo trajeron a Thrive del 2002 Thrive igual que Rickard incluyeron un collar nada más esa es la diferencia Van Der Bar del 2008 Gullit del 90 Steven Gerard del 2006 Dennis Irwin del 95 Nakamura Figo del 2003 y Diego Forlan 2002 que también cambia un poquito la cara y el peinado como suelto los únicos que te he especificado del cambio de cara esos son los únicos que han cambiado la cara si te los nombré así nomás de corrido es porque la cara no le han cambiado nada o sea es tiene otras estadísticas y otra edad porque es de otro año porque es un iconic moment pero la cara la han mantenido solamente las que yo te nombré esas son las que le cambiaron la cara algunos muchachos entonces uniformes